Este domingo es el último día de las vacaciones oficiales por Año Nuevo Chino. Los datos oficiales ponen de manifiesto que el periodo vacacional ha impulsado el consumo a lo largo y ancho del país. La restauración, el entretenimiento y las compras son los ámbitos en los que se ha registrado mayor gasto. Además, los viajes a nivel nacional han experimentado un notable incremento desde el miércoles. Según los datos más recientes, durante los tres primeros días del Año del Tigre, se reportaron cerca de 137 millones de desplazamientos. Lo que ha generado a la industria turística alrededor de 2.600 millones de dólares. En cuanto a la taquilla cinematográfica, los ingresos superaron los 700 millones de dólares con una cartelera dominada por ocho películas de producción nacional.